hola chicos bueno hoy vamos a comenzar con crear la primera obra dentro de bing vale esto sería por supuesto ya en bing con la versión de 16 y vamos a ver cómo crear una obra recuerden que ya hemos visto una serie de parámetros configurables vale que debemos tener para poder iniciar cualquiera cualquier trabajo con el módulo bien vale por lo tanto ahora vamos a crear una obra vale para eso entramos a lo que sería el módulo y estamos viendo aquí en esta pantalla una muestra de las obras que tenemos ahora en este momento valesa la vista canva donde vemos un poco de información de cada una de las obras que tenemos creada y en este caso tengo tres obras creadas donde vemos el nombre el código el cliente el supervisor el importe que tendría la obra vale y el estado vale ahora como creamos una obra nueva bueno es algo tan sencillo como venir acá y decirle crear y una vez que le damos crear vamos a ver que tenemos una serie de campos obligatorios acá que serían estos estos que están marcados acá azul grisazo y serían solamente estos cinco años que tendremos que hacer por un nombre la nueva vale para un cliente escoger un departamento que viene por defecto otros pero bueno configuramos todo lo que queramos y luego ponemos hagamos y que va a ser ingeniería que lo va a controlar y la moneda que viene por defecto cargada también y la fecha de inicio que viene por defecto cargada la fecha de verbal o sea que prácticamente con llenar solamente el nombre y el cliente ya nosotros se carga por defecto y le daríamos guardar mal ya así que hemos creado una obra ahora si vamos a la afuera vamos a ver que tenemos creada esta obra que sea obra nueva que bueno nos va diciendo todos estos datos que están aquí según lo que hemos creado y que evidentemente tiene muchos más datos que guardar van pero bueno importante solamente con esto que guardemos de una vez o sea que creemos de una vez podemos crearlo ahora en sí que otros tenemos bueno tenemos muchos datos acá en la vista formulario como la retención al cliente que se configura también previamente como visto en los vídeos anteriores y aquí se carga por defecto el valor que ya estaba predefinido en la moneda como vimos se carga por defecto lo que tenga la compañía el importe lo va tomando según los presupuestos que vamos creando igual que la superficie metros cuadrados sería en función de todos los presupuestos que tengamos con el importe metro cuadrado las horas hombres planificadas todo va a depender de los presupuestos que tengamos vale luego si tiene contrato de mantenimiento no lo marcamos nosotros acá con un check vale y estos datos que serían datos de la licitación que todos son a llenar aquí manualmente son datos informativos que podemos ir llenando a medida que vayamos avanzando con nuestra obra vale luego vamos a tener acá abajo una serie de pestañas que ya iremos en cada uno de los casos de los próximos vídeos que hagamos explicando para qué sirve cada una de ellas pero bueno son en sí datos generales de configuración tanto inventario contabilidad precios acordados 20 análisis de costos y límites de recursos vale que ya lo miramos iremos viendo en otros vídeos y luego tenemos acá los botones dinámicos donde vamos a ver la relación de documentos de determinados documentos como presupuesto que lo queremos todos acá las compras los empleados la asistencia los usos de herramientas las solicitudes materiales o de servicio y una serie más de conceptos que vamos viviendo acá como estados de pago en los tickets listas de chequeo ingresos gastos saldos de apertura o sea los controles de calidad todo lo vamos a ir viendo aquí a medida que vayamos llenando datos de nuestra obra vale ahora importante recuerden que desde configuración podríamos también definir si el campo departamento lo queríamos que fuera requerido o no como en este caso que está requerido vale si queremos que no sea requerido pues vamos a configuración general lo marcamos y sencillamente lo podemos llenar o no en función de si queremos usarlo vale pero bueno si para resumir crear una obra sería tan sencillo como decirles crear desde la vista canvas o sea de sacar esta vista canvas y le crear y una vez que le damos crear llenar esos cuatro o cinco campos en función de lo que queramos que son requeridos ya el resto se va llenando paulatinamente a medida que vayamos avanzando con nuestros presupuestos y nuestros datos del proyecto ahora y ahí wären eed la vista a la vista a la vista a llevamoseday le damos montaje a la vista